El sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, Granada, fue detenido por la Policía Nacional este miércoles. Confirmaron a Confidencial dos fuentes cercanas a la Iglesia Católica, quienes señalaron que el religioso fue trasladado al Chipote. El arresto ocurrió un día después que los medios afines al gobierno divulgaron un video en el que se observa al sacerdote exaltado dentro de la parroquia cargando un machete, mientras se defiende verbalmente de un grupo de sujetos que desde afuera del templo lo amenazan con apedrearlo y lo insultan llamándolo asesino. Según el diario La Prensa, García padece de diabetes y era reconocido por cuestionar el actuar del gobierno de Daniel Ortega. El régimen Ortega Murillo mantiene un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, a quienes califican de terroristas y golpistas desde 2018. En otro ataque a la Iglesia, el régimen se apropió de la señal del Canal Católico de Nicaragua, perteneciente a la Conferencia Episcopal, y en su lugar colocó un nuevo canal llamado Nicarajo TV, vinculado a la familia Ortega Murillo. La Asamblea Nacional canceló este jueves 2 de junio la personería jurídica de otros 96 organismos sin fines de lucro, entre ellos la Fundación Centro de Estudios Internacionales, que dirigió Soy la América Ortega Murillo, hija de la pareja gobernante en Nicaragua. También fueron canceladas el Instituto Nicaragüense de Desarrollo y la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua, ambas vinculadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, aunque éstas no cerrarán, ya que están inscritas ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Las ONGs son señaladas de no registrarse como agentes extranjeros e incumplir con la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo. Actualmente, el régimen Ortega Murillo mantiene una cruzada contra los organismos sociales, que ha dejado 452 ONGs canceladas desde 2018, de las cuales 378 han sido liquidadas en lo que va de 2022. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua anunció este jueves que participará en la Cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Los Ángeles, California. La UNAB y otra organización de la sociedad civil nicaragüense participarán en diversos foros relacionados con la cumbre, pero no representarán una delegación oficial de Nicaragua. Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron la semana pasada que Nicaragua y Venezuela no están invitadas a la cumbre, porque Estados Unidos no los considera sistemas democráticos, mientras que Washington no ha aclarado todavía si finalmente invitará a Cuba. La UNAB adelantó que acudirá a la cumbre con dos mensajes, la liberación de los presos políticos calculados en al menos 181 y el cese a la represión que ha dejado desde 2018 centenares de asesinados y desaparecidos, provocando el exilio de centenares de miles de ciudadanos. La existencia de fertilizantes y agroquímicos que requiere el sector agrícola de Nicaragua para el resto del año están aseguradas, dijo Mario Anón, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, aunque con un alto precio. El cierre de las fronteras por la COVID-19 más la invasión a Ucrania y la reciente cuarentena de la ciudad y el megapuerto de Shanghai convergieron para complicar el comercio mundial, especialmente el transporte marítimo de mercancías. La afectación para Nicaragua por el cierre del puerto de Shanghai será la posibilidad de que algunas empresas reciban muy tarde algunos pedidos, en especial los productos para los cultivos con efecto de temporada, explicó el experto. El otro problema son los altos costos tanto en fertilizantes como en agroquímicos, producto de estas dificultades logísticas. Ucrania espera que la llegada de armas occidentales de mayor alcance y precisión modifique la situación en el frente, especialmente complicada en la región de Lugansk, donde Kiev controla apenas el 5%, y en la vecina Tonesk, donde Rusia se prepara para retomar la ofensiva sobre el bastión ucraniano de Slovyansk. El ejército ruso ha destruido casi todo el Donbass, El que fuese otrora uno de los centros industriales más potentes de Europa está devastado, dijo este jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un mensaje virtual al Parlamento de Luxemburgo. Al día de hoy, según Zelensky, Rusia controla aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania y sus tropas han entrado en 3.620 localidades del país, aunque más de un millar fueron reconquistadas luego por el ejército ucraniano. Ucrania ha puesto ahora todas las esperanzas en la llegada de nuevo armamento moderno prometido por Estados Unidos y que, aparte de misiles de largo alcance, podría incluir drones de combate Great Eagle. Gracias por ver el video.